La falta de colocación de fondos en proyectos de inversión ha aumentado la liquidez bancaria en más de 2.000 millones de lempiras. Una buena parte de los usuarios están dolarizando sus depósitos debido al alza de la tasa de cambio y el atractivo de mejores intereses. Bueno, se estima que alrededor de unos 42.000 millones de lempiras están disponibles en los bancos. Mucho de ello como producto en cierta medida de que la población no ha deseado desarrollar proyectos de inversión. El crecimiento de los préstamos no es tan rápido como se esperaba. Entonces, mucho dinero está bajo la forma de tanto moneda nacional, pero sobre todo con alto crecimiento de moneda extranjera. Aunque existe solidez en la banca nacional, los microempresarios se quejan por las pocas facilidades para obtener financiamiento. Pero lo ideal es que un MIPIME tenga y accese a los fondos Banprovi y pueda accesar a un 9%, 10%. Esa es una tasa de interés ideal, si es posible más baja, pero esa es la ideal. Más allá del 18 al 19 en adelante ya no vale la pena sacar un préstamo. Economistas consideran que es mejor negocio para la banca privada prestarle al gobierno a jugosos intereses que al inversionista local, provocando un estancamiento en la economía que urge de oxigenación para mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Estamos creciendo también en el sector bancario. Y en el sector bancario, ¿cómo estamos creciendo? Las utilidades que están representando los bancos, mucho tienen que ver con lo que le prestan al gobierno, con la famosa deuda interna. No es utilidades generadas por operaciones normales, de que a usted le prestan o a mí me prestan. La mayor parte es por lo que le están prestando al gobierno. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso y no queremos entender. Debido a la disponibilidad de recursos en la banca privada, el gobierno ha aumentado la deuda interna en más de 23 mil millones de lempiras, haciendo un total de 50 mil millones. Yareli López, Noticiero Campus Televisión. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.